Un cajero de un banco descubrirá que en realidad es un simple personaje de un videojuego del mundo abierto Bienvenido a Marco de Cine, en esta ocasión te haré mi crítica sin spoilers de la película Free Guy Tomando el control, comencemos Primero hablo del protagonista de esta película y Ryan Reynolds se luce Porque definitivamente actúa casi de él mismo, es como que tiene mucho de Deadpool y de esa calidad de actuación que ya sabemos Como que no se toma nada en serio y está siempre presente en este personaje Eso ayuda a que uno empatice inmediatamente con él y sobre todo con la trama Todo se hace muy entretenido a pesar de que sí, en ciertos momentos no es muy original que digamos Porque se nutre de otras producciones muy parecidas Como por ejemplo tenemos un poquito de Ralph el Demoledor y Truman Show Pero por donde quieras verla, esta película entretiene desde el principio hasta el final Otro punto muy importante que funciona, pero sobre todo a las personas que están mucho más cerca a este mundo de los videojuegos y todo ello Van a estar mucho más empalpados de todos los guiños que acá se muestran Porque definitivamente mostrar toda esa ambición que muchas veces hay en estas empresas que crean estos videojuegos Y todo ese mundo oscuro, acá de cierta manera se da unos pincelazos que funcionan Y ya que toco este punto de los malos, debo decirte que si bien el lado del villano es como que se siente esa tiranía Sin embargo esto está muy bien equilibrado con todo el ritmo humorístico que siempre manejan en esta historia El guión está bien pensado para que uno pueda sonreír constantemente No digo que te vayas a reír, pero sin embargo estas líneas que son muchas veces muy sarcásticas Y no se toman nada en serio, hacen que uno se divierta La primera parte es como que la más enfocada en cuanto a mostrarse el personaje principal Sin embargo ya después de la mitad como que la historia vuelve a repetir la fórmula que ya nos mostró Esto no termina de disgustar porque no se vuelve algo aburrido Pero ya le quitan ese efecto sorpresa Lo que si está siempre presente y también gusta Es este mensaje sutil sobre el tomar control de tu destino Sobre las esperanzas y ver el lado bueno de la vida Eso está constantemente en cada línea y agrada Ya que este personaje tiene una forma de ser muy especial Algo que si creo que hubo una oportunidad de mejora Es obviamente en el guión en mostrar estas preguntas existenciales que tenía este personaje Porque si bien me parecían complejas Deciden ir por un momento algo más liviano Así es que toda esa reflexión que pudieron haber causado Como que se deja de lado No digo que esta película se tenga que convertir en una película reflexiva Ni mucho menos que sea un drama Pero ya que estaban dando un poco de líneas de esa reflexión Me hubiera gustado que se introduzca más componentes en nuestro personaje Y por todo lo mencionado yo a Fry Guy tomando el control Le doy 3 moneditas de oro y media de 5 Es una historia entretenida en donde vemos un personaje Que tiene como que ese afán de romper esas líneas del destino Entre comillas Pero sin embargo es un poco predecible y usa fórmulas ya conocidas Más allá de esto recuerda que este es solo mi opinión Y en el mundo del cine hay varias miradas Y todas son igual de válidas e importantes Gracias por acompañarme Gracias por estar aquí en Marco de Cine Goodbye Bye